Ahora sí, a conversar con Jaisel González, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Usted es de la dirección central de la Fuerza del Pueblo y aspirante a la candidatura a la alcaldía de ese partido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Yaneisi, por darnos la oportunidad de estar aquí en este programa. Buenas noches y deseándonos buena suerte. Claro que sí. Sí. Hemos visto que el presidente de su partido y el expresidente Leónel Fernández estuvo dos días de visita por allí. Eso como que no es muy común con políticos internes, vamos a decir, en un municipio. Cuéntenos de ese recorrido, cómo fue la experiencia. Sí, Santo Domingo Este ha sido un municipio el cual ha contado con la bendición del presidente Leónel Fernández, que nos ha otorgado el privilegio de venir a votar una extensa agenda en estos dos días. Vino el martes, iniciando primero con un reconocimiento que se le hiciera en el Colegio Santa Teresa a través de unos jóvenes que participaron en los modelos de las Naciones Unidas, donde allí se le entregó ese reconocimiento, catalogándonos como el propulsor de los modelos de las Naciones Unidas en los colegios a nivel nacional. Y bueno, en este colegio, que es un colegio que tiene una gran reputación, ahí el presidente pues estuvo recibiendo no solo este reconocimiento, sino también compartiendo con jóvenes del bachillerato, hablándoles sobre la superación del futuro, algunos temas de gran trascendencia. Luego también el presidente sostuvo encuentros con personalidades, con comerciantes, con empresarios importantes de la zona, hicimos una visita a una fábrica de pañales donde el empresario Saúl Ulloa, quien invitó al presidente para que conociera todo el proceso desde el punto de inicio, todas las etapas de la logística, la distribución, y ahí estuvo compartiendo el presidente junto a todos los empleados, todo eso, hicimos un encuentro con los medios de comunicación local, donde se invitaron a más de 150 periodistas y medios digitales y locales de allá, donde también se reconoció al periódico Ciudad Oriental, se le dio un homenaje póstumo a lo que fue ese gran comunicador Robert Vargas, que ha sido una persona que ha influido bastante en el desarrollo de la comunicación del municipio, tuvo una juramentación de nuevas personalidades, personalidades del PRM, algo que está muy de moda en el partido de la fuerza del pueblo, que la gente a veces solamente entiende de que en la fuerza del pueblo solo se agregan aquellos ex compañeros, sino que también aquí están viniendo personas del partido oficialista, que es algo que es muy difícil de ver, también se agregó una asociación de taxistas de Santo Domingo Oeste, movimientos de apoyo, entre otras personalidades. Finalmente, el presidente concluyó en el día de ayer su visita al municipio con un encuentro con empresarios, donde estuvimos ahí compartiendo, el presidente planteando su visión de futuro, escuchando a los empresarios, ellos haciéndoles preguntas sobre diversos temas, donde el presidente se comprometió, y tocó un tema muy fundamental que lo quiero recalcar aquí, Yanisi, el presidente ha escuchado detenidamente un clamor en los emprendedores y en toda persona que tiene una empresa que le está pujando, como lo es el tema del anticipo. Y el presidente ayer lo habló, y hoy ha salido en los medios de comunicación, donde el presidente se comprometió, de que en un futuro gobierno de él, lo que es el anticipo fiscal, sería eliminado para los emprendedores y las MIPIMES. Ay, qué bueno, con eso un abuso. Porque es un tema que de verdad preocupa bastante a la ciudadanía, el usted pagar lo que todavía no se ha ganado. Entonces, ahí culminamos esa agenda, una agenda muy exitosa, un dinamismo, el presidente no ha dejado el municipio completamente entusiasmado, completamente alegre, y bueno, seguir trabajando, porque Santo Domingo Este sin duda que tiene un gran aprecio, un gran cariño, demostrado por décadas al presidente Fernández. En términos del partido, ya no solo el presidente y su visita, ¿cómo han ido creciendo? Porque Santo Domingo Este es el municipio más importante del país, y el trabajo que están haciendo, el tema de las afiliaciones, ¿cómo va eso? Mira, La Fuerza del Pueblo sin dudas es el partido que más ha exhibido un crecimiento, un crecimiento que se puede ver de manera paulatina, en el desarrollo de las estructuras partidarias. Te puedo hablar con datos muy recientes, que lo tengo de apenas ahorita, unas horas antes de venir para el programa, donde podíamos observar de que antes el viejo partido, recuerda que La Fuerza del Pueblo es un partido que viene tras la división, todos venimos del PLD, y en el PLD funcionan los organismos de direcciones, los organismos, como se le llama allá, comité intermedio, comité de base, o sea, la organización de los miembros. Para hablarte de datos muy precisos, La Fuerza del Pueblo en este momento está duplicando las estructuras que tiene el PLD. Te pongo un ejemplo palpable, la circuncrición número 3. El viejo partido tiene 64 comités intermedios, en este momento La Fuerza del Pueblo tiene 136 direcciones medias, fiscalizadas, organizadas, completamente supervisadas, y eso mismo se reproduce en la circuncrición número 2, donde nosotros duplicamos las estructuras del PLD, en la circuncrición número 1 también por igual, pero me voy mucho más lejos, un ejemplo vivo y palpable, en las elecciones del año 2020, La Fuerza del Pueblo no obtuvo representación, en el ámbito municipal, en el Consejo de Regidores. Hoy en día ya vamos por 5, y seguimos contando. Quiere decir que La Fuerza del Pueblo ha continuado creciendo. Nosotros iniciamos con 2 legisladores en el Congreso, ya vamos por 3. Nosotros hemos venido también haciendo una jornada de integración, de ex legisladores, que han venido al partido, personas también de la sociedad civil, gremios como la Asociación de Transportistas Privados, de allá del municipio, que lo dirige el señor Teófilo Núñez, que es un gremio que abarca solamente esa asociación, abarca más de 40 suplidores de este servicio del transporte privado. O sea, que nosotros hemos venido exhibiendo un crecimiento bien vertiginoso. Tenemos un sector externo, en el municipio de Santo Domingo Oeste, para aglutinar todos los movimientos y fuerzas vivas de apoyo, que se identifican con el proyecto del presidente Leónel Fernández, más no desean militar en el partido. Y la Fuerza del Pueblo hoy en día, según los últimos estudios demográficos que hemos podido realizar, la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Oeste está cómodamente en un primer lugar. Ha sido el partido que más ha crecido. En Santo Domingo Oeste está en un primer lugar. Absolutamente, absolutamente. Y no solo eso, la propia encuesta CISA, dio de que el presidente Leónel Fernández tiene por encima de un 40% en el Gran Santo Domingo. La propia encuesta GALU, cuando parcializa los números demográficamente, en el Gran Santo Domingo, la Fuerza del Pueblo está por encima del propio PLD y del propio PRM. O sea, que lo que es Santo Domingo Oeste, ha sido un municipio que de verdad, históricamente, ya ne hice porque no es de ahora, históricamente ha sido un municipio muy identificado con el presidente Leónel Fernández. Ahora vamos a hablar de tu proyecto. Jaisel González, que a mí me luce como que tú eres muy joven para andar como tan avanzadito ya, que tú estás pirando a la alcaldía, a la candidatura a la alcaldía de tu partido. ¿Cuál es tu background? ¿Qué es lo que tú le ofreces a la población? Claro. Mira, primero para responderte al tema de la juventud. Yo entiendo de que en la vida, todo actor que decide incursionar en política, tiene que primero estar bien claro sobre cuál es el móvil que te involucra a esta actividad. Y creo que todo debemos de hacerlo sobre la base del servicio, de servir, de aportar, no simplemente de gravitar en un escenario, o de aspirar por simplemente decir que estamos aspirando, por llenar deseos personales, ego, sino que nosotros aportemos a la construcción de lo que pueden ser los avances de la localidad o del territorio donde estamos. Yo soy licenciado en negocios internacionales, con máster en dirección comercial, con una especialidad en manejo y desarrollo de gobiernos locales. Me he vinculado bastante a todo lo que tiene que ver el funcionamiento de la municipalidad. Y bueno, como vivo en el municipio, me he desarrollado en el municipio, me crié en el municipio, nací en el municipio, siempre he sido una persona que me ha preocupado bastante el rumbo que ha venido tomando el municipio de Santo Domingo Oeste. ¿Qué hemos visto, ya me hice en los últimos tiempos? De que el liderazgo tradicional local le ha fallado al municipio. Hemos visto cómo aquí se han venido dando cambios de los gobiernos locales. Sin embargo, venimos heredando deudas históricas con problemas inconclusos. Es imposible de que el crecimiento del país se haya dado hacia el este, siendo afortunado el municipio de Santo Domingo Oeste. Sin embargo, desde que tú cruzas el puente, lo primero que tú ves es vertederos improvisados. Desde que llueve, colapso del drenaje pluvial. Que tú ves un detrimento de las infraestructuras recreativas, deportivas, problemas del alumbrado público, problemas estructurales, porque vamos a hablar claro, o sea, un ayuntamiento es servicios. Y si un gobierno local no brinda los servicios necesarios, pues entonces lamentablemente hay un problema de la gobernabilidad, gobernabilidad de la municipalidad en ese territorio. Y es lo que ha pasado. ¿Por qué decidimos participar? Porque nos preocupa el futuro. No nos está preocupando ya tanto el presente, porque sabemos cuál va a ser el desenlace de la actualidad, de lo que va a suceder. Ahora nos preocupa bastante el futuro, porque no se vislumbra en manos de quien pudiera caer el municipio, que tenga la capacidad probada, y que convenza al municipio de por qué están aspirando. Porque aspirante hay cientos, pero todavía, todavía, lo que dicen los municipios, es que hay candidatos que no escuchan el metal de la voz, no escuchan sus propuestas, no saben por qué están ansiosos de llegar a cargos públicos, porque no han escuchado cómo van a resolver problemas estructurales, como el tema de la basura, que es un problema que diariamente la gente se vive quejando en las redes sociales, que ha sido un tacón de aquí desde esta gestión. Antes de que entremos ya a tu propuesta, me gustaría un poquito más de, porque como eres tan joven, entonces tú tienes una formación muy sólida, veo, en materia municipal, que tú te has formado en esta materia municipal, ahora como dirigente político. Bien. Nosotros iniciamos, primero, porque tú tienes, ¿tu edad? 28 años. Oye, y ya parece que vivió como de 40, se va bastante rápido. Bueno, desde muy pequeño nos hemos involucrado bastante, todos los temas que vinculan a la comunidad, participando desde adolescente, en lo que tienen que ver en esas jornadas comunitarias, involucrándonos con las juntas de vecinos, siendo parte de esas asociaciones deportivas, que buscan ese colectivo social del barrio. Luego, me ingreso en la fila del Partido de la Liberación Dominicana, donde hago mis pininos, me convierto allí. ¿En quién tú llegas al PLD? O sea, siempre generalmente tú entras con alguien, un dirigente. No, no, de manera empírica, porque mi familia, históricamente, siempre fue seguidora del profesor Juan Bosch, y bueno, pues ya después que alcanzamos la mayoría de edad, ingresamos a la fila del partido, donde hicimos ahí nuestros pequeños aportes. Yo fui parte de la mesa de juventud, que integramos diversos jóvenes, de diferentes organizaciones políticas, donde proponíamos en la ley 33-18, que sea integrada una participación de la juventud, asumimos causas, asumimos una lucha, marchamos frente al Congreso, visitamos los principales líderes políticos, obtuvimos que en esa ley 33-18, pues hoy se tuviera una cuota de la juventud, una garantía mínima, en el entendido de que la juventud era una realidad, era un gran porcentaje de lo que tenía que ver con el padrón electoral, y que debían de ser tomadas más en cuenta por las organizaciones políticas. También hemos sido parte de grandes avances y de grandes procesos, en lo que nosotros hemos venido haciendo esa propuesta. Venimos acompañando al presidente Leónel Fernández, lo que es la construcción de la fuerza del pueblo. Tú eres fundador de la fuerza del pueblo. Así es, nosotros llegamos a la fuerza del pueblo, se nos ha dado toda la oportunidad, iniciamos este proceso de estructuración en el partido, convirtiéndonos en un presidente de una dirección media, somos miembros de la dirección central, soy vicesecretario de asuntos municipales, soy parte del equipo de voceros del presidente Leónel Fernández, y formo parte también de esa mesa de trabajo, de los cuales estamos formulando ese plan de desarrollo, de visión de futuro que el presidente Fernández le anda presentando al país, que es la oferta política, la cual lo mantiene hoy en día en los primeros lugares de la preferencia del electorado. Excelente, Kaisel. Ahora, Kaisel. Yo también no sé por qué, pero pasa. Kaisel, entonces tu oferta al municipal, porque describir los problemas están ahí a la vista de todo, ahora cómo lo vamos a resolver. Así es. Mira, nosotros presentamos el 30 de marzo, en una actividad donde tuvo el presidente Leónel Fernández, y tuvo un gran cúmulo de empresarios del municipio, lo que fue un plan de desarrollo municipal a corto, mediano y largo plazo. Un plan que está integrado por seis pilares, los cuales trabajaron expertos técnicos en diferentes materias, donde nosotros abordamos las principales problemáticas, sus soluciones y cómo nosotros las vertíamos desde un corto hasta un largo plazo. Con el tema, por ejemplo, de la basura, es el tercer pilar donde nosotros hablamos de una ciudad ecológica y sana, porque para nosotros poder tener una ciudad sana, tenemos que primero tener una ciudad limpia. No podemos tener una ciudad sana, una ciudad limpia, si tenemos problemas con un vertedero improvisado. Pero, ¿cuál ha sido el problema de la basura en Santo Domingo Oeste? Ha sido que se ha improvisado con una metodología que no ha dado resultado. ¿Y qué daría resultado entonces? Yo ya, Nancy, que he tenido la oportunidad de visitar a más de 15 ciudades, me he podido dar cuenta de que las ciudades más limpias son ciudades que han apostado a la tercerización del servicio. Santo Domingo Oeste necesita tercerizar el servicio de la basura. Es un municipio que hablamos de 340 barrios, 3 circuncriciones, 1.200.000 habitantes en promedio. Si implementáramos la metodología que propone la actual gestión, de gestión directa de la basura, tendríamos que comprar al mínimo algunos 340 camiones. Eso es algo imposible, dado el déficit presupuestario con el que la alcaldía tiene que manejarse. ¿Cuál sería la propuesta de nosotros? Tercerizar la basura. Ahora bien, en lo que es en el proceso de apego a la ley 340-06, cuando vayamos a hacer el proceso de licitación de este servicio, habrían que tener elementos básicos. ¿Cómo es que? Primero, la alcaldía tiene que tener un centro de monitoreo. Se tiene que realizar un estudio sociodemográfico que determine los horarios, las rutas y las frecuencias más adecuadas y más acopladas a cada localidad. Nosotros también le tendríamos que exigir a las empresas, porque la basura es un servicio especializado, que tengan un background de experiencia brindando este servicio en alguna localidad. No empresas improvisadas, empresas de carpeta que hayan sido formadas con menos de un año. Tienen que ser empresas que también los camiones tengan cámaras de vigilancia y que tengan un sistema de GPS para que yo con mi centro de monitoreo pueda fiscalizar el que ese camión me trase esa ruta con la frecuencia adecuada y que yo lo esté mirando, con una implementación de fiscalizadores territoriales que lo estemos haciendo. ¿Qué haríamos en los barrios donde lamentablemente los camiones no pueden transitar? Porque tenemos sectores que por falta de una planificación urbana crecieron improvisados y no tienen calles, tienen callejones. Bueno, pues nosotros vamos a poner contenedores. Primero vamos a hacer el estudio de cuántas localidades están en ese perímetro. Vamos a poner un contenedor que permita que el camión llegue al contenedor y que del contenedor hacia la comunidad existan algunas volquetas, existan unas motocicletas que puedan entrar con unos canastos detrás, que puedan pasar recogiendo la basura. Esto es un problema al corto plazo. Ahora, ¿hacia dónde nos visualizamos en el futuro? Yo en el año 2021 visité el condado de Miami-Dade que me invitó la alcaldesa Daniela Libayne y estuvimos en una empresa que se llama Covanta Energy. Covanta Energy es una empresa que se instaló ahí, son de unos alemanes, y ellos en sociedad con la alcaldía, los residuos sólidos que ellos generan, pues primero los filtran por allá por la industria, porque ellos convierten la basura en energía. Y eso es un proyecto que nosotros lo vislumbramos, les planteamos la generación que produce Santo Domingo Oeste actualmente, que son unas 1.200, 1.300 toneladas de basura diario. El proyecto es viable. Ellos están muy interesados en que en una gestión nuestra, venir a Santo Domingo Oeste, implementar un pequeño plan piloto, para nosotros empezar con un programa, primero de educación, para que se vaya incentivando el tema del reciclaje, la clasificación de los desechos, y que también, pues, se puede empezar a industrializar la basura. ¿Para qué? Para que la basura, en vez de ser un problema, pues se convierta también en una fuente de ingresos, se convierte en una generación de recursos que permita que el ayuntamiento, pues, pueda generar más arbitrios. Esto, nosotros incluso lo socializamos, vimos el plan piloto, de hecho, recientemente estuvo una comisión en el país que lo estuvimos recibiendo, analizando, hicimos un recorrido en el municipio, ya identificamos incluso hasta terrenos donde pudiera funcionar, hablamos de una empresa que pudiera generar aproximadamente unos 80 megawatts. ¡Gracias!